Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasará siendo camino, camino sobre El amor, nunca perseguí la gloria Ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles Como bomba de jamón Me gusta verlo pintarse de sol y gran abola Bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante no hay camino, son las huellas nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Verá la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, sin las estelas en el mar Pasado el tiempo, el mismo lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz del poeta grita Hay caminante no hay camino, se hace camino al andar A golpe, a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar, lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Hay caminante no hay camino, se hace camino al andar A golpe, a golpe, verso a verso Cuando el jirguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino, cuando el poeta es un peregrino Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar A golpe, a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Juan Valderrama y la saga